Esta canción se la dedico a mi mamá, que es el castillo, y a todas las madres. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Tu querera, tu ruina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso te estimas sobrepasar, cualquier idea preciosa es su valor. Te he visto pelear grandes patrullas, buscada de rodillas para andar. Te he visto luchar con tu familia, y a manos de bomba impunicional. Te he visto pelear grandes patrullas, y a manos de bomba impunicional. Te he visto pelear grandes patrullas, y a manos de bomba impunicional. Y a manos de bomba impunicional. Te he visto pelear grandes patrullas, y a manos de bomba impunicional. Te he visto pelear grandes patrullas, y a manos de bomba impunicional. Te he visto pelear grandes patrullas. Te he visto pelear grandes patrullas, y a manos de bomba impunicional. vilidad patrullas, y a manos de bomba impun rhyme. Toda mujer que la hallará Tesoro de Dios, eres mamá Tesoro de Dios, eres mamá